Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro bajando de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla fueron a Genezaret, cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, qué lindo lo que escuchamos aquí. Hay tantas cositas, detalles interesantes que nos dice la palabra de Dios. Nosotros conocemos más como Jesús que camina sobre el agua. Y bueno, está bien, vamos por ahí, pero vamos a mirar algunos detalles previos. Por ejemplo, Jesús dice que obligó a los discípulos que subieran a la barca. Obligar. Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos enviados por Dios. Y dice, atravesar el mar. Porque el mar siempre significa las dificultades, la vida, nuestro contexto de sociedad. Quien sigue el cristiano no puede huir a su propia realidad. Y ande, yara, y ande, puti, amaña, y ande, bueno, como laico, metete ahí. Yo recuerdo una vez Monseñor Zacarías Ortiz explicando, justamente porque a él le gustaba mucho el movimiento de los cursillistas, cursillistas. Entonces, él trabajó mucho con ellos, ¿verdad? Y justamente me decía que el carisma, lo elemental del movimiento de los cursillistas es el mundo. El mundo. No es la iglesia. No es que yo tengo que venir a la iglesia, a ver, a ver, se ande a la vela, 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 se ande a la vela. No, dice el cursillista, dice, tiene que ser aquel que sale en el trabajo. ¿Pen de trabajo, ve? Sí, te o min de trabajo, ve, de mojila, tatá, indita, de mojila, de santo, te a ya, po, vea. Pepe, la roja, ya sea. Lande, loga, pu, veo, mía, muchas veces, y fácil, ve, la tupo, veo, mía, y fácil, ve. Pero, dejo, la de trabajo, ve, te o, lande, amigo, a, pu, y te ve, a, te o, de ñemón, que también, y de cuera sobre Dios, proponerle cosas positivas. Ajá, up, pe andas, hay moco de pavos, hay la gente, ahí va. Entonces, queridos amigos, es justamente eso lo que Jesús les está diciendo. Medio, opetí a mi ñaño, a los discípulos, y les dice, bueno, atraviesen, crucen el mar, crucen el mundo, láncense al mundo. Y entonces, ante esta realidad, el Señor nos dice, no, a te cuñan de puti, a mañá, les obligó la palabra, obligar, quisiera exigir, vaya, no se queden aquí, levántense, abran los ojos, allí está el mundo. Bueno, después otro elemento, Jesús sube a la montaña a rezar a solas. Miren que estos son elementos esenciales y fundamentales si nosotros queremos evangelizar. Ya sabemos que subir a la montaña es encontrarse con el Señor, es el lugar de los dioses, el Olimpus, lugar de los dioses. Pero también dice que les obligó a entrar en la barca. Entrar en la barca significa, queridos amigos, ¿saben qué cosa? Significa la comunidad. Siempre la barca en la Biblia significa el lugar donde nos encontramos como comunidad, como familia, como atuazú. Lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere, queridos amigos, es justamente encontrarnos en comunidad. Todos somos responsables, queridos amigos, de la construcción del reino de Dios. Diga tú y entonces la llave también te opepe, ni a mañá, llave a monburí, etc. Sino que hacer eso que el Señor nos está pidiendo, eso que el Señor verdaderamente nos está exigiendo. Y bueno, ahora cuando ya estamos en la barca, en la comunidad dice que la barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida, qué lindo verbo, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Upea siempre, ni a mañá, llave a monburí, yo, joder, viento en contra. Vamos a estar siendo sacudidos por todo el mundo. al contrario muchos cristianos son denigrados se dan cuenta queridos hermanos ahora es otra cosa y tenía del año de religión parece que estamos más con una religión fetichista milagrera que con una religión donde reflexionamos y entendemos que la fuerza del verdadero cambio de esa transfiguración es valor que dios nos está ofreciendo valor de la honestidad valor de la solidaridad valor de la comunidad valor de la evangelización de neva pero queridos amigos hay muchos detalles porque este es uno de los pasajes centrales elementales y fundamentales que san mateo nos transmite pero me parece que con lo que hemos reflexionado ya podemos entender que tenemos que comprometernos en comunidad a hacer un camino para poder atravesar y vencer las vicisitudes y los problemas de la vida del mundo que así sea que así sea